Hola, amigas, bienvenidas de nuevo al canal. Como siempre, pues las que me seguís, me llamo Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Aunque no os lo creáis, este trabajo está realizado a crochet, no es de dos agujas, está realizado a crochet. No sé si habéis probado a realizar la técnica de vueltas acortadas. Es muy divertido. La semana pasada os enseñé un jersey también que había hecho en tres colores con otro diseño. En YouTube también tenéis cuello, un cuello amarillo, mirad, clicáis en mi nombre y vais a vídeo, luego clicáis en vídeos, ¿vale? Y ahí tenéis un cuello amarillo donde os enseño esta técnica. Es muy sencilla, muy sencilla. Fijaros bien en el detalle. Esto no se trabaja ni de arriba para abajo, ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Se trabaja el lateral, se trabaja desde un lado del jersey hacia el otro. Y os prometo que es muy divertido de hacer. En realidad, es ir contando. Imaginaros, estamos aquí, bueno, aquí. Subimos, cortamos, bajamos, hacemos menos puntos, bajamos, hacemos menos puntos, y cuando subimos, subimos con más. Añadimos puntos, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Es así de divertido, es cuestión de puntos. Pues subimos con doce, bajamos con doce. Subimos con diez, bajamos con diez. Subimos con ocho, bajamos con cuatro. Y todo eso está apuntado en un gráfico. Es muy divertido de hacer, no lleva simbología, simplemente son números. Y mirad, la verdad, que es un trabajo digno, digno de llevar y enseñar. Yo lo voy a estrenar hoy, porque como veis, lo he hecho gordote, gordote, muy gordote. Lo he hecho con un material que se llama Alicé Angora, ¿OK? La verdad, el material es muy económico y es muy liviano. Y fijaros, se hace muy rápido, porque como veis, son pocas vueltas, porque está trabajado con un ganchillo del número seis, se trabaja flojo, y ya veis que queda muy lucidito. Hoy en mi pueblo hace tres graditos, o sea que hoy lo saco de paseo. Ya os dejaré en los comentarios, porque todo el mundo va a decir, eso está hecho a dos agujas, y yo diré, está hecho a crochet. Os prometo que es muy fácil de realizar. Muchas me vais a preguntar, vale, Esther, danos el tutorial, danos el tutorial. Bueno, chicas, en esta ocasión, el tutorial, os lo dejo en el primer comentario, ¿OK? Vais a la parte de abajo, hay un comentario escrito. En ese comentario escrito, tenéis las instrucciones para poder realizarlo. Bueno, ¿qué queréis saber más? Aquí debajo de este vídeo, pone ti, 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 ley, despliegame, unos puntitos y más. Clicáis allí, ahí tenéis información. Bien, os quiero pedir otro favor. ¿Qué os parece? Ya sabéis que yo tengo eh páginas en Facebook y comunidades. En la comunidad, vosotras siempre podéis subir los trabajos que realizáis, podéis hacernos preguntas con fotos, allí vosotras podéis publicar. Voy a dejaros hoy un post, bien, estará el primero en esta línea, para que me mandéis fotos de esos trabajos que os han quedado por ahí, que no encontráis el gráfico, que no sabéis cómo se hace, que os apetece mucho hacerlo, pero no sabéis cómo. Bueno, de entre todas las que me subáis una fotico, yo os voy a hacer un tutorial, ¿qué os parece la idea? También si no sabéis cuál es mi grupo de Facebook, es muy sencillo, repito, debajo de mi nombre, pone, lee y despliegame, algo así, y unos puntitos, clicáis allí, y allí leeréis mi Instagram, mi grupo de Facebook, mi página web, ehm, bueno, todos, todos mis datos, vais al grupo, al grupo de Facebook, y allí podéis dejarme esa imagen que tanto queréis hacer, y que no sabéis ni por dónde empezar. Yo, entre todas las que me mandéis, haré un video tutorial. Como os quiero mucho, os mando un beso muy fuerte, y nos vemos pronto. Ya veréis qué chaqueta más bonita ya voy a empezar a hacer para primavera, os va a gustar. Chicas, y no os perdáis la oportunidad de aprender a hacer estos trabajos que pueden pareceros muy difícil a golpe de vista, pero es mucho más fácil que amigurumis. Yo os diré, sube diez, baja diez, sube cuatro, baja cuatro, así de sencillito. Os mando un beso muy gordo, y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.